Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitarnos y recuerda que estamos en diferentes redes sociales TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, entre otros. Hoy les traigo esta aplicación muy interesante en ciencia y tecnología llamada Price, SuperPrice, que nos permite pues en este momento que estamos un poco pues complicados en la inflación y buscamos los mejores precios, esta aplicación de SuperPrice pues bueno nos permite hacer búsquedas por ejemplo de ciertos productos, por ejemplo avena, por ejemplo aquí le pongo avena 3 minutos y nos da los diferentes precios que se encuentran en las tiendas o en los supermercados, en este caso por ejemplo en Walmart, en Chedraui, en Hef, en algunas otras tiendas y cuál es la más económica o quién la da más barata según sus diferentes presentaciones, aunque todavía esta aplicación no evoca o tiene como que la simplicidad del lugar donde se encuentra, o sea los puntos y ubicaciones, por ejemplo si yo me encuentro en el estado de México y cerca de esta ubicación de a 3, 4 kilómetros hay de estas diferentes tiendas, pues nos puede dar esta variación de precios, pero sin embargo está la aplicación en desarrollo, todavía sigue trabajando, está diseñada por mexicanos y pues la verdad está súper bien, me ha encantado mucho, la estoy probando porque vienen hasta productos, miren Farmacia del Ahorro, Soriana, Walmart, Bodegas Ahorrera, etcétera, o sea si buscamos algún producto y queremos ver el mejor precio que nos lo puede dar alguna de estas tiendas, pues yo se los recomiendo en este momento, es una buena opción, no es gratuita, no hay nada que perder, si queremos cotizar en este momento por ejemplo croquetas de perro, a ver vamos a colocar croquetas de perro, a ver qué búsqueda o croquetas, por ejemplo croquetas de atún, croquetas de lic, es lo que yo les decía, bueno hay variación, hay que especificar un poquito mejor lo que andamos buscando, a ver vamos a poner toallitas húmedas, no pañales, pañales, que es como más genérico, y miren por ejemplo aquí hay desde 67 pesos, 74, 81, 86, ahí nos va dando más o menos, obviamente varía la marca, las presentaciones y todo, pero la verdad está excelente, yo se los recomiendo, utilícenlo, pruébelo y díganme si realmente vale la pena, yo ahorita ya lo estoy utilizando, estoy trabajando con él para ver si realmente los precios son respetables, digo si varía un poco por las ubicaciones de cada una de las regiones porque son costos totalmente diferentes, pero no estamos perdiendo nada en probarla y sé que va a mejorar en algún momento porque ahorita, como pueden observarlo y no es tan para mentirles, si está la cosa difícil, entonces hay que buscar los precios más económicos que podamos encontrar, así que...